¿Qué es el jefe de la policía de Ramón Ortiz y Quintana? En el lugar donde fue asesinado Ramón Falcón junto a su ayudante por un joven anarquista, ¿no es cierto? Y la originalidad también que veo en esto que les decía que Lagos le da un giro a la anécdota, la originalidad de este monumento es que en lugar de estar en la cúspide, el homenajeado, están las alegorías arriba de todo y el homenajeado está abajo en un medallón. Entonces tenemos dos alegorías, como ustedes imaginarán, por su muerte dramática, son las alegorías de la fatalidad y de la gloria. Hasta podríamos decir equivalentes a lo que Irurtia representó como la historia y la fatalidad. Acá en vez de ser la historia es la gloria, que de algún modo es el equivalente. Entonces vemos estas alegorías en la cúspide y en la base el medallón de Falcón en sí mismo. Por eso decimos la originalidad que estamos acostumbrados a ver en la cúspide representado en las alegorías abajo. Entonces está el medallón de Ramón Falcón que durante mucho tiempo había sido robado. Yo siempre mostraba una imagen donde parecía un monumento a Radovisky, al asesino, porque habían robado el medallón y habían hecho un graffiti que decía Radovisky. Entonces los jóvenes menos conocedores de nuestro pasado interpretaban que era como una intervención que homenajeaba a Radovisky, con la fatalidad y la gloria que también acompañó la vida de Radovisky, y que hay muchos ríos de tinta apologéticos sobre el mismo. Entonces concentrémonos en un breve análisis del monumento que está hecho en mármol, talla directa, o sea que Lagos también manejaba la talla directa, no solo el modelado y el vaciado en bronce. Y el medallón, porque también hemos mencionado que Lagos era un gran medallista, de manera tal que el medallón parece una gran medalla que seguramente se acuñó y se distribuyó en menor escala a las personalidades importantes de la época. El lugar de emplazamiento, acá está, me había olvidado que les había dejado la... Y el otro día, con un alumno, no sé si ustedes vinieron a la clase de la Recoleta, fuimos a la tumba de Ramón Falcón y también habían pintado abajo un graffiti así anarquista. De manera tal que los anarquistas siguen activos, lo que es interesante porque quiere decir que sigue viva la polémica y los monumentos todavía interesan, interesan aunque sea para destruirlos, pero todavía interesan como hecho ideológico. Antes mencionamos vandalismo de gente que pinta un monumento que ni sabe lo que está pintando, pero acá, digamos, no es para ensalzar la intervención vandálica en un monumento, pero acá hay un vandalismo ideológico, digamos, que le podemos dar más autorización al otro, que era, se destruye el monumento sin ton ni son. Bueno, siempre está mal afectar un monumento, pero decimos que acá hay una intencionalidad ideológica. Entonces, monumento a Falcón, otro monumento que está por la zona también que los invito a conocer, que lo vamos a unir porque si no este video sería muy breve, porque no me quiero, se nos está acabando el tiempo, quiero mencionarles otro monumento en las cercanías que es el monumento médico Antonio Piñero, que es un psiquiatra que estudió el funcionamiento del cerebro humano, que es un busto fundido, pero que ahí el doctor Piñero aparece a manera de un antiguo retrato romano, togado, digamos. Y también otra característica de Lagos, que sus monumentos siempre están, excepto el arquero de San Sebastián, sus monumentos están acompañados por un relieve, es interesante, tanto Ramón Falcón con un medallón, como, mostremos la obra, mejor dicho, el retrato que está en la imagen de abajo, en la calle Agüero y Guido, en una calle que termina en una escalinata, un lugar muy interesante, muy íntimo. Yo a veces voy con alumnos, es muy interesante ver, el fondo es la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, entonces hay un fuerte contraste entre esta obra clasicista de Alberto Lagos, arriba el busto togado, abajo tenemos una fuente, que está ornado por dos relieves alusivos a la obra de este científico. ¿No? Un monumento muy bien ubicado, en un espacio íntimo, privado, casi diríamos, pero público. En realidad es público, porque está en la calle, en el espacio público. Pasa que está justo antes de la escalinata que desciende a la calle Agüero, ¿verdad? De la lateral de la Biblioteca Nacional. Lo vemos al doctor Piñero, togado con una actitud como científica, inquisidora, preocupada por la investigación, según podemos entender, y en la base, los relieves alusivos a la obra del científico. De naturaleza clásica, ¿no? Otro monumento en la cercanía, en el Rosedal, que también me gusta visitar con alumnos, porque es un monumento pequeño, pero de gran refinamiento, como ustedes van a apreciar, es el busto del poeta Amado Nervo. Vieron en el Rosedal, Rosedal que diseñó Carrasco, Benito Carrasco, que es una colección de rosas impresionante para ir a esta época, a esta época que hay que ir ahí. Está el monumento Amado Nervo, rodeado de otros poetas significativos. Por ejemplo, Shakespeare lo hizo Firavanti, Dante lo hizo otro escultor importante también de la época. Es decir, van a tener un elenco de poetas, entre ellos Amado Nervo, de Alberto Lagos. El Dante es de Troiano Troiani, no me acordaba, ahora me acordé. Y tienen otras esculturas, está hasta Borges, algunos las robaron, ¿no? Algunas se robaron, Paul Grussac, es para ver, es para ir al Rosedal a ver los monumentos de Rosedal. Incluso hay obras de reciente emplazamiento. Bueno, hablemos de Amado Nervo, que aparece en una especie de Homero, ¿no? La actitud. La piedra sin devastar totalmente. Y no tomé la precaución de mostrarles la base, pero se lo dejo como intriga. La base es un relieve que no está, está como indeterminado, que les va a mostrar esa inquietud siempre presente en Alberto Lagos por el relieve. A ver si en este libro está, es un monumento poco conocido, no sé si, no recuerdo si está en el catálogo de él para mostrarlo en cámara. Pero lo invito a que lo visiten, ¿no es cierto? En fin, en el catálogo no está, así que más razón para irlo a ver. Terminemos con los relieves que están en la sede del Automóvil Club Argentino. Como dijimos, fue un desafío para Alberto Lagos, un autor clásico, acostumbrado a alegorías clásicas, representar a los símbolos de una modernidad como era el automóvil en aquella vez, primera mitad del siglo XX. Hoy es un estorbo para nosotros, pero en la primera mitad del siglo XX el automóvil era un símbolo importante de prestigio. ¿No es cierto? Hoy día cayó en desuso por el... es un problema el auto, más que un elemento de prestigio. Bueno, por lo menos el primer mundo, creo que en nuestro país también. Entonces, simboliza a la fuente y la rueda. Fíjense, como estamos hablando de la sede central del Automóvil Club Argentino, que en la época de inauguración del edificio estaba tejiendo una amplia red de estaciones de servicio de combustible, tenemos la alegoría de la rueda y la alegoría de la fuente. Entonces, es interesante cómo resolvió Lagos, cómo representar a una cadena, a una ONG, que era una cadena de estaciones de servicio, al servicio del automovilista. Entonces, un surtidor de nafta de época hubiera sido una cosa poco propicia a un clasicista como Lagos. Entonces, lo presenta como una fuente. ¿No es cierto? Y el otro es la rueda, que también es un elemento que viene representado en los relieves desde la antigua Mesopotamia, la rueda. Pero acá, acompañado de un engranaje, porque ya estamos con un medio mecánico. Los materiales utilizados son interesantes, porque el frente del Automóvil Club Argentino, tiene un mármol que no es el travertino, como estamos acostumbrados a ver, sino que es otro mármol que viene de San Luis, que se llama Dolomita, que tiene unas vetas de distintas tonalidades del marrón y que entran en juego con el trabajo pétreo, que probablemente haya utilizado una piedra traída de Francia para los relieves, pero que la tonalidad conjuga con la tonalidad del revestimiento del edificio. No está en contraste. ¿No es cierto? Entonces, los invito a que cuando hagan el recorrido por la obra de Alberto Lagos, si podemos lo vamos a hacer en el marco de este curso, visiten un triángulo, digamos, virtuoso que hay en la zona, el monumento al arquero San Sebastián en la esquina de Tagle y Libertador, los relieves del Automóvil Club Argentino de la vereda de enfrente y cruzando Tagle, ¿no? O de ese lado se llama José León Pagano, no me acuerdo. Cruzando Tagle está el Museo Nacional de Arte Decorativo, que tienen adentro otras obras importantes de Alberto Lagos. Y cierro con otro monumento, un par de monumentos poco conocidos, como por ejemplo el monumento a George Canning, que hay una anécdota interesante de este monumento, si se quiere, para que vean que no solo los progresistas, me van a matar los que vean el video, no solo los progresistas destruyen monumentos, sino también los, digamos, reaccionarios. El monumento a George Canning fue tirado al Río de la Plata en la Guerra de las Malvinas, de manera tal que perdió una mano, pero Gato Dumas se encargó de poder restaurar el monumento, que está emplazado ahí por la zona de la Avenida Libertador, en el entorno de la Biblioteca Nacional, de la Plaza Pártaro Bemitre. Un lugar medio escondido, mejor, porque si avivamos a la gente van a ir a dañarlo. Pero lo interesante del monumento a Canning, fíjese, hablemos un poco porque hay que ilustrar a la gente también. George Canning fue un primer ministro inglés que fue el primero en reconocer la independencia de nuestro país. Entonces se equivocó ir a dañar, desde la visión patriótica nuestra o nacionalista, a un primer ministro que reconoció la independencia de nuestro país. Es medio contradictorio, pero a veces la gente que hace los daños no está muy informada, hay que explicarle, pero no quieren entender, cada uno cerrado en su ideología. Bueno, mencionemos a George Canning. Tal como el monumento a Piñero, en la cúpida aparece el personaje, y en la base dos relieves alegóricos. Por eso digo que siempre la obra de Alberto Lagos se acompaña del relieve, incluso de la medalla. Me olvidé de traerles la medalla, pero se acuñaron medallas con la efigie de George Canning. Este monumento recibió un premio del rey de Inglaterra, en su momento un reconocimiento a Alberto Lagos por parte del rey de Inglaterra. En fin, acá como me olvidé la medalla, lo que no me olvidé es que está en la diapositiva, por suerte. En 1937, la inauguración, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, los relieves alusivos, ambos laterales, como en el monumento a Piñero, en el centro la inscripción y arriba el homenajeado. Está el anverso de la medalla y el frente de la medalla. Perdón, el reverso y el anverso de la medalla, con el perfil de George Canning. Una medalla de pequeño tamaño, no tiene más de 5 centímetros de diámetro, 50 milímetros, pero de feliz conclusión, me parece. Y para terminar, a ver si terminamos con Lagos y nos vamos al descanso, el Lagos medallista, que estas piezas conforman en la colección privada de Alberto Lagos. Entonces, experimentó en la plaqueta, esto se llama medalla placa o plaqueta, que es muy importante en la tradición francesa. Y también en el Renacimiento italiano, cuando la gente iba de un lado a otro, se llevaba su colección de obras en forma de plaquetas, ¿no es cierto? Bueno, Carlos Pellegrini, Canning y el doctor Piñero. En fin, tenemos, para concluir, hay otros monumentos de Lagos que vamos a pasar por encima. Tal vez el más vanguardista sea el monumento a Jean Mermont en el aeroparque, que ahora fue cambiado de lugar. Yo siempre que aterrizaba en el aeroparque lo veía, ahora no lo veo bien, no sé dónde lo reubicaron, pero es un monumento de eco por excelencia, al héroe de la aviación francesa. Una época que proliferaron los monumentos que homenajeaban a los héroes de la aviación. Nosotros tenemos a la Seña del Plus Ultra en la costanera sur, en Italia, en Europa, hay mucho. Francesco Baraca, Lugo, Dirávena, hay un sinfín de... Porque era la época de los pioneros de la aviación, ¿no? Tenemos nosotros, nuestro gran pionero, la mayoría que terminaron mal, los hermanos Newberry, ¿no? Ambos murieron heroicamente. Bueno, en fin, hay otras obras de Lagos, pero acá nos vamos a descansar porque les dejo la inquietud para que ustedes investiguen por sí mismos. Y desde ya un gran gusto poder compartir esta clase y nos vamos al descanso y luego continuamos con estos grandes monumentalistas, pero vamos a ver ahora una serie de escultores, una trilogía de gente que viene de otro origen, no aristocrático, muy por el contrario, vamos a ver autores que vinieron de origen muy humilde, José Fioravanti, Luis Pardotti y Bigatti, y que lograron también el éxito. De manera tal, viniendo de una familia aristocrática o de una familia humilde, el fin de carrera fue exitoso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.